Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal En el día de hoy, sí, tenemos otro capítulo de estos tutoriales o bueno, de estos vídeos que estoy haciendo sobre el diario Bullet sobre el Bullet Journal, sobre este preciosísimo libro que he tenido la oportunidad de publicar, en serio muchísimas gracias a todos los que me estáis mandando fotos de que lo estáis viendo en librerías, de que os lo estáis comprando gracias, o sea, significa el mundo para mí, en serio me hace muy 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 feliz cada vez que recibo una y sigo, os juro que sigo sin creerme aún haber tenido esta súper oportunidad y que los veo y que tengo aquí un montón de libros de mis libros y me sigue pareciendo un sueño En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que son las colecciones que es una de las cosas que la gente suele preguntarme ahora por ejemplo, cuando ya estoy repartiendo los libros entre mi familia y tal me dicen, ¿qué son las colecciones? Bueno, pues básicamente yo creo que son uno de los puntos fuertes del método del Bullet Journal o del diario Bullet porque básicamente es lo que le da ese toque extra a tu agenda es la oportunidad que tienes de llevar como una especie de registro de todas las cosas que te gustan, las cosas importantes todas esas cosas que siempre necesitamos, que son prácticas y que va bien tener en un mismo sitio todo a mano pues yo diría que las colecciones es eso listas de cosas que te inspiran, que te gustan cosas que quieres probar, cosas que quieres hacer tus cosas favoritas sitios a los que viajar, cosas que quieres aprender a hacer pero bueno, hoy voy a hablaros de esto de las colecciones, os voy a dar algunas ideas voy a enseñar algunas de las que yo he usado y algunas otras propuestas tengo aquí mi chuletilla con una lista con unas cuantas ideas que podéis utilizar pues para crear vuestras propias colecciones así que, vamos a empezar como os digo, las colecciones son básicamente listas de lo que se os ocurra o sea, de las cosas que queráis hacer de cualquier tipo de cosas de las que queráis llevar un registro o que simplemente pues os apetece haceros una lista con las cosas que queréis conseguir o hacer hablemos primero de las cosas que nos gustan de esas cosas que nos encantan de esa inspiración dentro de esta categoría podríamos tener por ejemplo pues todas las pelis que queréis ver los libros que os queréis leer una lista de quotes o citas que sean vuestras favoritas una lista de sitios a los que queráis viajar una lista de cosas que os gustaría probar pues para salir un poco de la zona de confort cosas que os inspiran cosas que os gustaría hacer pues todo eso son diferentes listas que las podéis mantener en vuestro diario y a medida que vayáis cumpliéndolo pues las podéis ir tachando un tip en las listas de los libros y de las películas yo lo que suelo hacerme es cuando empiezo el año me apunto todos los estrenos del 2018 por ejemplo, para este año todas las pelis que no me quiero perder que van a estrenar este año y luego aparte tengo una super hiper mega lista de películas por ver donde tengo clásicos Disney, Pixar, animación películas estas super antiguas pero que dices Holly me gustaría verla aunque fuera yo que sé pues Casa Blanca Lo que el viento se llevó un montón de estos clásicos bueno, lista de películas ultra hiper mega general esa la tengo aparte pero bueno cada año miro siempre los estrenos que van a hacer y me los apunto en el bullet journal y lo mismo con los libros tengo una super lista donde tengo apuntados un montón, un montón, un montón un montón de libros ultra random de todo un poco tanto recomendaciones vuestras como tengo el challenge de Rory Gilmore que ya os haré un vídeo sobre esto pero bueno aparte de esa super lista de libros lo que tengo ahora en el diario bullet de este año es una lista de los libros que sí que sí me quiero leer este año que de este año no pasan que ya os los comenté os dejo arriba las tarjetas el vídeo de los 18 libros por leer en 2018 aunque tengo que deciros que la lista ha crecido mucho y mi reto señoras y señores es llegar a leer 40 libros este año el año pasado fui capaz de leerme 37 este año van a ser 40 pasamos a otra categoría de estas colecciones que podría ser como un poco la más motivadora la de motivación aquí por ejemplo para motivarnos a ahorrar podemos hacernos una organización decir vale pues cada mes voy a ahorrar tanto tanto o decir vale me quiero comprar una tele nueva me quiero comprar un ordenador me quiero comprar una cámara vamos a organizar pues mira la cámara vale tanto pues lo voy a repartir en todo el año y digo vale pues tengo que ahorrar más o menos tanto cada mes pues para organizarlo y así ir cumpliendo el objetivo de ahorrar otras dos listas que suelen ser claves que no faltan nunca en mi diario son los goals o lo que serían los objetivos y los propósitos del año yo suelo diferenciar porque los propósitos son como cosas que quiero hacer más cosas que quiero cambiar son como como más abstractas más generales en cambio los objetivos son proyectos o metas que me marco que son súper concretas por ejemplo acabar cazando a Grace la novela eso es un objetivo es concreto allá va otro un propósito podría ser cuidarme más pues la dieta hacer ejercicio etc pues estas dos listas los objetivos los propósitos las metas son cosas que os podéis apuntar pues para motivaros la siguiente colección es una a la que le tengo mucho cariño que son las cosas que quiero aprender en esta lista yo me apunto tanto posibles carreras a hacer después de diseño másters posgrados cursos de estudios y cosas más genéricas como por ejemplo pues hablar japonés hablar alemán italiano aprender a dirigir aprender a actuar hacer teatro musical o sea todas las cosas de las cuales me gustaría probar o aprender las tengo en esa lista tanto sean como rollo estudios serios como actividades diferentes que me gustaría probar alguna vez en la vida pues la tengo en esa lista y es una lista que me gusta mucho los jefes de la motivación de mantenernos ahí al día con nuestros objetivos para mí son los trackers tengo que ser sincera y tengo que deciros que me cuesta mucho mantenerlos cuando son rollo anuales o mensuales incluso pero a veces lo que me hago es cuando me organizo un objetivo en la misma página donde me ven tú por ejemplo pues tengo que conseguir un proyecto pues cada día tengo que dedicarle un rato a este proyecto pues me hago un habit tracker exclusivo de ese proyecto entonces eso sí que suelo conseguirlo y si no a veces me los hago semanales de cada semana decir vale esta semana quiero leer más esta semana quiero estudiar más pues me hago un habit tracker y luego voy tachando porque señoras y señores dar ahí el visto bueno a la tarea hecha tacharlo da mucho gusto y a mí personalmente eso me motiva un montón trackers podéis hacer absolutamente de todo lo que se os ocurra o sea que avante con la imaginación y crearos vuestros propios trackers porque son una herramienta muy práctica para cerrar esta categoría de la motivación voy a hablaros de dos organizaciones o colecciones que estoy probando este año una es de mi invención y otra es una idea que encontré por Pinterest esta idea se llama 365 días de felicidad o 365 días para ser feliz y es una súper macro lista de cositas que me hacen feliz ya puede ser pasarme la tarde leyendo tomarme un té a probar cosas nuevas iros de picnic a escapadas o sea cosas muy random muy generales que son cosas que pueden hacer que un día sea especial entonces me ha apuntado un montón de ideas que no creo que las cumpla todas pero simplemente por el hecho ya de apuntarlas ya de estar pensándolas ya es como que me entran ganas de hacerlas entonces cada día que hago una de estas cosas diferentes pues las subrayaré rollo y ala la he hecho que aunque no las haga todas no me importa las aprovecharé pues para el año que viene pero me gusta este punto de decir vamos a hacer de cada día algo especial y vamos a hacer que cada día cuente y que cada día pues nos haga un poquito feliz si tenemos un mal día pues buscarle la vuelta e intentar ser positivos que es lo que siempre os digo que no todos los días son buenos pero siempre podemos intentar buscar lo mejor en cada día y la última organización barra colección es la de New Year Better Me que esta os la enseñé cuando os hice la review del Bullet Journal de 2018 os iré haciendo también una actualización cuando os vaya enseñando como voy organizándome pero básicamente mi idea es he creado un display de todo el año donde cada mes me voy a proponer diferentes objetivos metas para mejorar aparte de lo general que tenga que hacer o los proyectos de trabajo etc. en los cuales esté trabajando quiero proponerme cosas pues para ir mejorando cosas como por ejemplo retos pues de lectura de aprender bueno todas estas cosas que me gusta hacer a mí de las 80.000 cosas que hago pues hacer cositas así y es una organización que creo que va a ser muy especial y así eso más adelante os haré un vídeo completamente sobre ella porque creo que es muy interesante llegamos ya a la última categoría que os voy a comentar hoy que es básicamente las colecciones de organización dentro de esta categoría podéis haceros una lista de todas las cosas para organizar del método con Mary os dejo arriba las tarjetas un montón de vídeos sobre el método que sabéis que soy muy friki fan de esta mujer entonces he hecho muchas cosas del método tenéis arriba los vídeos pero aparte de esto podéis organizaros incluso una wish list de cosas que queráis compraros caprichitos etc. o luego lo que son los registros que esto es algo que yo he incluido este año que creo que me van a venir genial porque tengo una memoria bastante mala para las cosas estas por ejemplo todos los temas del coche cuando viene el seguro la ITV cuando hay que hacer la revisión el aceite el no sé qué el no sé cuánto reparaciones vale pues todas estas cosas mi querido hermano que es mi mecánico él claro él es el que se preocupa de todo esto pero yo yo vivo en en los mundos de yuppie con estas cosas porque nunca sé cuando le toca cambiarle nada al coche entonces me he hecho una organización donde me voy a apuntar cada cuántos kilómetros hay que hacerle la revisión cada cuántos kilómetros toca cada cosa cuando le toca la ITV cuando viene el seguro y para esto pues para tenerlo organizado bien y no pasarme nada y que el coche pues se mantenga bien más de lo mismo pero con los médicos desafortunadamente tengo una salud un poco mierdosa y tengo que ir a varios médicos entonces ahora sobre todo al principio del año es cuando hago un poco de recapitulación venga vamos a hacer revisiones de la piel de la espalda de la rodilla de todo soy una pupas total que lo que me he hecho ha sido hacer una súper lista de todos los médicos a los que voy apuntarme las fechas de las últimas visitas y rollo ponerme un recordatorio de cada cuánto tengo que ir a visitarme así mantengo toda la salud al día otro registro de estos para todas las cosas importantes fechas y demás me he creado uno para los perritos para cuando les toca el veterinario vacunas revisiones las pipetas y sobre todo también para llevar un poco de registro de gastos de que con todo nos gastamos en pienso juguetes correas y todas estas cosas para organizar todo un poco todo lo que tiene que ver con los perros y por último otra organización que me hace mucha ilusión porque es una idea que estreno este año también que va como muy relacionada con la del new year better me que es la organización trimestral este año aparte obviamente de hacer las organizaciones mensuales que es como generalmente organizo mi bullet journal para plantearme otra manera de organizarme un poco más concreta y con objetivos de medio o largo plazo lo que he hecho ha sido dividir el año en trimestres y entonces cada vez que va a empezar un trimestre me planteo los objetivos los retos y los proyectos que tengo que cumplir en ese plazo de tres meses por ejemplo ahora que hemos empezado el año tenemos enero, febrero y marzo en estos tres meses tengo por ejemplo acabar el semestre por todo lo alto organizar las matrículas de cara a los próximos semestres para cuando en febrero me vuelva a apuntar a la uni pues ya tenerlo todo planteado, organizado otros retos como por ejemplo cazando a Grace un par de proyectos del trabajo que tengo que organizar en estos tres meses bueno pues esta organización me permite ver los tres meses a vista y decir vale pues este mes enero tengo que hacer tal 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 vitales organizarlo bien entonces esto en la organización mensual de enero ya me lo organizo junto con los otros propósitos que me propongo cada mes etc yo creo que esto me va a servir muy bien sobre todo para el tema del trabajo el canal ideas varias de proyectos etc y nada más esas eran todas las ideas que quería compartir hoy con vosotros espero que os hayan gustado decidme abajo en los comentarios que colecciones usáis porque en serio si buscáis por pinterest instagram etc hay un montón un montón de ideas que siempre va bien poscotillar para ver si te sirven a ti probarlas y adaptarlas porque sabéis que lo que más me gusta del diario bullet es que es un método super hiper mega personalizable pues nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle a like dejadme en comentarios sugerencias para nuevos vídeos cosas que queráis ver relacionadas con el diario bullet y nada vuelvo a agradeceros infinitamente todo el apoyo que le estáis dando a este proyecto de verdad gracias a todos los que me mandáis las fotos si os lo compráis en serio estoy eternamente agradecida me está encantando ver la ilusión que os está haciendo a vosotros también el proyecto y nada que espero que con este proyecto consigamos todos organizarnos la vida de una vez por todas porque todos podemos organizarnos todos podemos conseguir todo lo que nos propongamos si no miradme a mí he sido capaz de publicar un libro si yo puedo vosotros podéis así que vamos a por ello pues nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y y y y y y Gracias por ver el video.